Nos encontramos al frontis de la Comisaría Rural de la Policía Nacional de Jauja, donde cientos de ciudadanos jaujinos continúan en esta manifestación haciéndose escuchar justamente en la búsqueda de la joven desaparecida, una joven jaujina, que lamentablemente hasta el día de hoy no hay mayor respuesta sobre el proceso de investigación que viene llevando a cabo la Policía Nacional. Esta desaparición de manera sorpresiva que ha traído como consecuencia esta movilización de cientos de padres, de familia, jóvenes, amigos, colegas, solicitando de que puedan justamente dar mayor información sobre la búsqueda de su suerte. Bueno, estamos desde un principio dando el apoyo a lo que se pueda dar en esta situación porque somos padres, también somos hijos, en la cual de esta situación nos duele a cada uno. Y lo que queremos evitar es que se tergiverse esta situación. ¿Por qué? Porque como hemos tenido enterado desde el tema, desde un principio habían venido los jefes de Sore a poner una denuncia supuestamente por hurto, pero sin embargo después habían ido con algunos, con una estrategia me parece, en los papás, a decirle que pongan una denuncia por desaparición. Hemos estado conversando incluso con la fiscalía, con la fiscal Jander y que está a cargo de la investigación, si efectivamente se está tomando todas las acciones necesarias para poder realizarla ya con la búsqueda con la policía especializada de Huancayo, con geolocalización, incluso con el GPS, las cámaras que están pidiendo ahí en Huancayo, de supuestamente que ya la hayan visto también. O sea, todo está ahorita en ese ámbito, bueno, por lo menos por ahora, como están apoyando Jauja, y eso es muy bueno, muy bonito también. Queremos encontrar a Sore y eso es lo que se está priorizando. Doctor, ¿en esta investigación no procede una detención de repente de estas personas investigadas? Justamente, ahorita estamos en eso, vamos a poner la denuncia por secuestro. Bueno, ¿por qué? Porque no se puede estar dando desde un principio dos versiones distintas, lo cual nos hace pensar demasiado. Entonces ahora, con todo lo que se está viendo, hay que tomar todas las garantías posibles. ¿Por qué? Porque no se puede, tal vez, es querer tapar el hecho de que ella está desaparecida y que sea porque estuviera escondida, ¿no? Eso no podemos ventilar en este momento, ¿no? Lo que nos interesa es encontrarla, entonces también ya se va a ampliar lastimosamente esta denuncia por secuestro también contra estas personas que al final pues están cambiando de versión, ¿no? Le rogaría encarecidamente que nos ayuden a encontrar a mi sobrina por sus hijitos y por mi hermano que está sufriendo enormemente.